La primera piedra representa la ambición que tenemos en el desarrollo de este proyecto, que no es un conjunto de edificios, es un proyecto mucho más importante. El proyecto de capacitación, el proyecto de mejora de la educación, es el proyecto de la innovación, de la creatividad, es el proyecto para hacer una isla más competitiva, haciendo a las personas que vivimos en ella, personas más capaces. El proyecto Isla Tenerife 2030, en donde la vinculación con la universidad y las capacidades que la universidad tiene para su desarrollo son claves. Es verdad, decía el alcalde, que había un cierto retraso en el inicio de estas obras, pero quiero recordar también cómo en los últimos años, esa ambición ha estado jalonada de realidades, como es la del proyecto Dalix, en donde el Cabildo invirtió más de 100 millones de euros para garantizar una mejor conectividad de las islas en condiciones de mayor competencia, procurando a los centros de investigación un ancho de banda suficiente para el desarrollo del conocimiento. Gracias por ver el proyecto.